Bueno, 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 Vegetta, me han dicho que hay nuevas cositas en la actualización, ¿verdad? Sí, sí, han puesto un montón de cosas nuevas y atento porque yo soy acrobata, observa Acrobacia del día, ahí, ¡oh, ha visto! Tranquilo, Willy, que soy acrobata Eres especialista, ¿no? Exacto, subimos porque han sacado el DLC de las acrobacias con nuevos coches, nuevas motos y nuevas pistas para competir De hecho, dicen que eran de las mejores actualizaciones que habían sacado hasta la fecha, o sea que... Y de hecho, han metido un montón de coches nuevos también Sí, 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 y caros de narices, de hecho, en este episodio tendrás que vestirte como auténtico acrobata, digo yo, ¿no? Conduce tú mientras voy comprando el coche y mientras que me entregan el coche vamos a vestirnos como auténticos acrobatas ¡Acróbatas! Madre mía, qué peligro me das Vale, vamos a comprar el coche nuevo, hay varios coches nuevos, pero vamos a comprar el mejor, el más caro Y bueno, no necesariamente siempre son los más caros los mejores, pero bueno, en este caso, esperemos que sí Vale, 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 madre mía, en dirección contraria, ¿cómo se nota que somos acróbatas? Dos millones, comprad Ahí estamos, y lo tendrás que tunear para competir luego, ¿no? Pues si le iba a pintar de colores, pero me da igual, lo vamos a comprar del tirón Vale, 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 hemos llegado a la tienda que más te gusta, Willy La tienda de los acróbatas Quiero... vale, voy a vender este, vale, perfecto Ya estoy, ya lo he comprado, me ajena Pues ya te he traído, Willy Vale, aquí debajo, nos persigue la policía Nah, qué bueno, en fin Bueno, un poco sí Que soy acróbata Vale, ya los he despistado Vale, espérate un momento A ver si consigo entrar Vale, pues, tú, ahí me disfraces aparte de ese, de acróbata, ¿o no? Sí, 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 hay muchos Es decir, eh... Dale a la parte de abajo del todo y hay de acrobacias, de motos, de coches, de no sé qué Bueno, 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 bueno Hoy vamos a ser acróbatas de coches, o sea que... Sí, sí, y el próximo día, de motos Perfecto, vale, eh, motos, monos de carreras, monos de acróbata Bueno, hola, 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 hola Eh, ahí estamos Pero mola mucho, eh Están muy chulos, están muy chulos El precio también Los de motero también Sí, sí, son... hola, 100.000 pavos un traje Sí, sí, sí Los han puesto así para que digas Oye, ¿qué hago hoy? ¿Me voy a gastar un dinero? Pues nada, pues ahí estamos Te vienes al GTA y te lo gastas todo Vale, ya probémoslo de acrobata también yo Azulito Claro, es que yo soy acrobata profesional Yo es que llevo las estrellas porque soy más acrobata Vale Ahí me están entregando el coche en mi casa Así que si te parece bien, vamos para allá Sí, ¿quieres ver una autodidica acrobacia, Willy? A ver... ¡Ojo, ojo! ¡La acrobata! Claro, tú eres acrobata de moto Ahí la tiene, la superacrobacia Atento, eh, por encima de los coches ¡ACROBATAS! ¡Ojo! Uy, ¿cómo lo he subido? ¿Eh? ¿Ha visto cómo he saltado el coche? Vale, iba conducir yo pero mejor conducir tú porque tú eres acrobata de motos Vale, vale, ya conduzco yo, no te preocupes Vale, 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 que me iba para ir al coche Sí, sí, no, no, vale, si me subo Ahí estamos dos, ¡vamos, Willy! Vale, a ver, tienes que sellarme porque yo no soy tan acrobata de motos Yo soy más de coches Sí, 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 sí Mira, vete por ahí, por la izquierda ¿A campo a través? ¡A campo a través! ¡Buenísima! Uff, lo has atravesado de lujo Mira, este lo has pillado que estaba aquí aspirando hojas Lo has pillado de prevenido Me he tocado, me he tocado ¡Ahí está! ¡Buenísimo ese puñetazo! ¡Sube, sube! Puñetazo en el pecho ¡Qué acrobata! ¡Eh! ¡Que se pone el chulito! ¡Baja, Willy! ¡Dale! Espérate un momento, que... ¡Ojo! Le voy a meter una acrobacia y me voy a flipar ¡Ahí estamos! ¡Buenísima! Espérate, ahí está ¡Buah! ¡Uy, chaval! ¡Qué acrobacia en la boca, ¿no? ¡Qué acrobata, eh! ¡Esperate! ¡Que se levanta, que se levanta, Willy! ¡Que se levanta! ¡Que se te está poniendo el chulito! Venga, uff, vaya bufetón, ¿no? ¡Eh! 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 A ver si pegas un poquito más en plan hombre, ¿no? Porque te ha quedado... ¡Es que he sido acrobata! ¡Ah! Vale, vale, vale ¡Uy! ¡Pues! ¡Ojo! ¡Me ha dado 100 dólares, Vegetta! ¡Gracias! ¡Hombre! ¡Pues de nada! ¡Habéis me han quitado 1000! ¡Vale! ¡Pues nada! ¡Oye! Vamos a por un coche, que yo soy mejor más de coches ¡Sí, sí, sí! ¡Mira ya! ¡Voy a saltar aquí! ¡Uff! ¡Qué acrobacia he acabo de hacer, eh! Increíble, eh, lo de tus ideas Ha sido como... ¡Venete por aquí! Venga, va, entra Es que no sabía que estaba el charco, pero tranquilo ¡Acabo de llegar! Bueno, ¿y este coche? Ahora sí, ¿no? Porque tú eres acrobata de coches Claro, vamos a ir descapotados porque es como más extremo ¡Uy! Y es verdad, ahora que he cambiado la melena O sea, es también muy de policía... Infiltrado motorista ¡Uff! Que me gusta llevar este pelo Pelo al aire ahí, al viento De los años 60, ¿no? Sí, 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 es lo que se lleva ahora Así me lo voy a dejar ir también Cuidado, uy, madre mía Qué acrobata, ¿no? Sí, es que ha sido en plan de... Que voy, que no Vale, aquí a la izquierda tienes que girar Pero puedes cruzar campo a través también, eh Sí Muy buena, como un auténtico acrobata Vale, vale... ¡Oh, qué buena esa farola! No sé, es que estoy jugando a... Es como la gente que esquía Que tiene que tocar mientras que va bajando Tiene que tocar las banderitas, pues yo igual ¡Amigo mío! No había pillado el concepto, pero sí que tenía su lógica Aquí... ¡Bueno! ¡Madre mía! Ha flipado este, ¿verdad? Es que no nos gustan los eléctricos, ¿no? Este es híbrido ¡Uh! ¡Bajamos! ¡Ojo! Aquí es, aquí es ¡La acrobata! Vale, ¿crees que habrá llegado ya mi coche? Habrá llegado, por supuesto, Willy Yo te espero fuera ¡Vamos a verlo! Yo voy a coger este y te espero Nunca he comprado un coche de 2,5 millones de dólares, ¿eh? Yo sí, ¿sabes? Y ahí se ha quedado ¡HOLLO! 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 Vale, ya estoy, ya estoy saliendo, ¿eh? Ten cuidado porque con la acrobacia me vas a ver... ¿Preparado? ¡Preparado, Willy! Ostras, chaval Vale, estoy aquí ya ¿Podríamos decir que es un pepinaco? Ostras, chaval Pues sí, le voy a tunear que vas a flipar De hecho no me gusta tanto como está ahora, ¿eh? Está muy guapo No, se le pueden quitar todos los sponsors, ¿eh? Sí, sí, se lo voy a quitar porque llevo... No necesito sponsors Soy millonario ya de por sí Exacto Acrobatas millonarios somos, ¿no? Claro Tenía que regalarte el coche con los sponsors O... Si lo quieres tunear, pagarlo tú Sí, pero hay tres que te dan gratis Tres coches gratis Son un poco cutres, pero te lo dan gratis Ah, ¿sí? Ostras, ¿qué te va dando cosas gratis? Sí, sí, sí Pero por algo será, ¿sabes? Algo tendrá de malo Seguro que te lo dan gratis Y al final de mes te lo cobran de algún lado Vale O si derrumbe las ruedas tienes que robarlas Sí, sí, sí Según lo sacas... No, pero es un detalle, ¿eh? Decir que sigan sacando después de dos años cosas guays Sí, la verdad que sí Hombre, con lo que están ganando digo yo que... Sí, sí, sí De detalle nada Un poco carito Vale, reparamos el vehículo que me costaba 95 dólares Y vamos a ponerle todo al máximo Blindaje Frenos de carreras Motor EQ4 Escape del tocho Ya llega la decoración... Uy, explosivos no Vale, no quiero claxon épico No, el normal es el que más mola, ¿eh? De verdad Vale El color... El diseño del neón Uy, 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 uy Delantero, trasero Delante, atrás, todas partes Ahí está Y el color va a ser... Voy a hacerlo... Voy a hacer todo azul, ¿vale? Este azul eléctrico Pues dale, eh Dale, Candela Va a ser el coche azul eléctrico Cubierta de... Uy, ¿esto? A ver, a ver, a ver ¿Qué te parece aquí? Ah, a ver... Esto está completamente vacío ¿Has visto el negro? Ahí sin sponsor Vale Es más barato sin sponsor que con... Un poco mejor sin sponsor Así Vale, la matricula negra la quiero No, azul también ¿Azul? Bueno, chaval Azul ¿Pintura? ¿Azul? ¿Color principal? ¿Cómo? A ver, a ver A ver, color principal lo queremos Azul ¿Metálico? ¿Metalizado? A ver No ¿Metálico? Uf, metálico... Uh, que guay, ¿no? Ah, no puedo comprarlo Ese dorado molaba Hola, este gris Espera, espera, quiero uno azul Había un azul cielo que te has pasado bastante bonito Un cian A ver... Uy, este me ha gustado Azul galáctico, como yo Bueno, el otro El otro está más chulo Espérate, espérate A ver Este, este, este ¿Este? ¿Azul? Este, ese Pues este Este me gusta Vale, luego el color... Ay, no, no tengo color principal ¿No hay otro color? Pues ya está, es que es el principal ¿Qué más quieres? Pues no sé, otro va a ser un alerón Uff Chaval Es que los alerones son grandes estos, eh Pues se los pongo El más tocho Dí que sí, que vuelen el coche Que vuelen... La suspensión, la buena No estamos aquí para tacañar Si atropellas a alguien que al final lo acabes cortando, ¿sabes? Vale, los neumáticos... Uff, que feos son mis neumáticos ahora mismo, la verdad Pone antibalas ¿Sí? Sí, sí, claro Hombre, ya que te has gastado dos millones y pico Al menos los neumáticos te podrás gastar un poquito, ¿no? Digo yo Sí, vale, voy a ponerle los neumáticos Ostras, es que hay unas llantas muy guays, eh Pues pónselas Si lo suyo es poner y poner Lo mejor es, espera, hay unas cromadas Estas que me parece que corten ahí Vale, perfecto, ya está Tuneado, todo camino A mí las llantas No te gustan a mí, sí No me han gustado mucho Pero por lo demás, el coche es espectacular Humo del neumático azul Mejoras del neumático antibalas Y señores del neumático Uff, no quiero personalizados Vale, pues ya está Creo que ya estamos Pues dale Dale, Willy Esto hay que probarlo Vale ¿Y a dónde lo vamos a probar, Vegetta? En las nuevas pistas Ostras, chaval Pero date una vuelta, practícanos en el coche un poco Vamos, que nos persiga la policía A ver cómo lo despistas Vale, parece bien Vale, encárgate de ello Me encargo, tranquilo Tfff Se conduce bien, eh No se van las curvas Mira Chavo, se pega mucho al suelo, ¿no? Me han dicho Sí Eso es lo que estamos buscando Es difícil de conseguir una estrella hoy día Sí, 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 sí Está la policía últimamente de descanso, debe ser, ¿no? Bueno, bueno, pero como controlas el coche, ¿no? No, no. Es que se controla muy bien, eh No, es que yo ya aprendí a conducir Vaya hombre, justo tiene que decirlo Si, así de decirlo, se llama mancha de rojo Si, vale, vale, una estrellita ya Vale, perfecto Oye, hay supuestamente puntos en el mapa en los cuales se podemos llegar y... Hacer el desafío, ¿verdad? Y competir Si, 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 llegas y compites Vale, y que diferencia hay entre los rosas... Los naranjas... Si, el... el que es... Ese... ¿Cómo se dice? El que es de oro Hay que pagar, creo que un dinero Para... para poder entrar, ¿sabes? Entonces cuesta, pues, un dinero de X Los otros es gratis de entrada Y puede ganar dinero ¿Pagamos para competir? No, no, es decir, habiendo gratis Mi paquero no... También es verdad, vale, vamos a jugar uno Este que está aquí cerca, ¿vale? Vale, dos estrellitas tenemos, ¿eh, Willy? Tendrás que despistarte a los policías Los policías están ya despistados, mira, atento, ¿eh? Voy a pasar entre ellos y me voy a despistar Vale, vale, yo me encargo... Mira, le ve por aquí y dice, ostras, como me ha liado ¡Vamos! Dos estrellas No hay salida, pero mira, es que sí que la hay No, en serio, se conduce super bien este coche, ¿eh? Si, si, se ve No, no, de verdad No, no, es que se pega mucho al suelo, da la sensación de... Si, si, no, se pega mucho y encima como que no se van las curvas, ¿eh? No soy yo para hacer acrobacias, pero bueno, de momento... Vale, tres estrellas, Willy Vale, yo creo que ya puedes... Vale, despistalos Buenísima esta ¡No, no, no! Madre mía, parecía por el momento que iba a volcar, ¿eh? Como se nota que eres acrobata, que la has controlado ahí sobre, ¿sabes? Pues sí, eh, ha sido gracias al mono que llevo Bueno, 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 y si quiere meter... ¡Madre mía! Y me meto, me meto, bueno, iba a bajar por ahí Pero no me la quiero jugar, meterme en los carales Buenísima Estás comprobando si también puedes atravesar los coches, ¿no? No, eso es que no Vale, atento Buenísima... ¡Oh, mira! Con los pinchos, tranquilo, que las tienes antibalas ¿Pero antipinchos? También, también Es lo mismo Buenísima esa Ah, porque están blindados Sí, 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 sí Vale, tenemos que perder a la policía y lo vamos a perder, pero ya Me he cansado de tanta tontería Por aquí Estás pillando el vehículo Esto te sirve para practicar, porque ahora comienzan las competiciones, ¿sabes? Madre mía, ¿no? Que bien Que haya por ahí... ¡Oh! Lo estoy viendo ya Lo estoy viendo yo también El salto El saltito del despiste No, se llama acróbata ¡El salto acróbata, Willy! 3, 2, 1 Salto acróbata Freno de mano Uf, chaval ¿Cómo lo sabías que te iban a golpear por detrás, eh? Esquivamos por aquí Esquivamos a otro ¡Pum, pam, pum! ¡El salto! ¡El salto se viene! ¡Cuidado! ¡Guay, hombre! Madre mía, que... Este policía quiere ascenso, ¿eh? Sí, sí, sí Uy, uy, uy Y ese justo, que sin intermitente ni nada Uy, me ha metido justo en la comisaría Vale, vale, vale Buenísima, Willy Vale, yo creo que... Ahí estamos Podríamos ir directamente a... Al objetivo, ¿no? Sí, vamos a ir De hecho, es que nos lo hemos saltado Sí, sí, sí Si quieres empezamos una nueva vida en cualquier momento, ¿eh? No, no empezamos nuevas vidas Vale, vale ¡Uy! Ahí sí que le has dado, ¿eh? Nadie se espera que vidiésemos aquí a rodar Porque claro, como somos acróbatas... No, pero si pasa el coche por debajo de la... De la barrera ha flipado, ¿verdad? Sí, 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 sí Aquí a la derecha... Buenísima Ahora sí Te metes en una casita de... A ver Aquí, aquí Quiero ver cómo es el humo Azul Como el cielo Muy guay, ¿eh? En realidad Sí, como el mar... Uf Vamos a esperar que no venga el helicóptero ni nadie, ¿eh? Ahora sí, derecha Buenísima Es que viene el helicóptero justo, pero bueno Les hemos perdido rapidito Sí, 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 sí Izquierda perfecto, Willy Madre mía, pero qué conducción, ¿no? Es que este coche se conduce solo Este coche parece una prolongación de tu cuerpo Sí Izquierda por aquí, pim pam ¿Cómo has despistado hasta a mí mismo? Ahí enfrente está la policía, la comisaría Vale, ya está Bien, bien Oye, pues no nos ha costado demasiado Vamos a ver dónde está el marcador Mira, vete chiquis a tu casa Justo enfrente tienes una competición, Willy La estoy viendo Pues nada, jugamos en casa Exacto, exacto Madre mía, chaval Vuelve por aquí ¡Olo, olo, olo, olo! Sí que vuela, la verdad, eh Es acróbata el coche Como nosotros, nuestra prolongación ¡Atento! Casi me he ido al garaje Hemos llegado, ¿no? Hemos llegado, aquí es ¿Puedes entrar tú también? Claro Bajamos Vale, para entrar pulsa Derecha Derecha Pues se supone que hemos entrado los dos A ver si hay suerte y nos ha metido juntos Yo creo que este ya no lo habrá hecho también Como para entrar los dos a la vez, eh ¿Tú crees que sí? Bueno, yo nunca pierdo la vez, no No, ¿verdad? No, no, no lo he hecho tan bien, no Vale, pues... Mi transición me huele, ¿no? Sí, mi transición, sí Bueno, chicos, parece que hemos encontrado ya un coche Pero no nos deja jugar con los nuestros Si no que nos hemos metido en la sesión Misteriosamente y estamos jugando con... Unos coches extraños Creo que es el único paladita que me he cogido este, ¿no? Sí, 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 sí Son los que teníamos ya... Oye, ¿está hablando un tío? ¿Lo escuchas o solo lo escucho yo? ¿Lo escucho pero lo puedo silenciar? Pues no lo sé, creo que sí, pero no sé cómo Bueno, si os he visto por un momento el juego más bajo es simplemente que... Hay un tío gritando ¡Vamos, Willy! Madre mía, que coche más bueno que es el mío ¡Fuego! 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 ¡Woo! Bueno, 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 bueno Uy, se ha caído uno que iba detrás tuyo ¿Serio? ¿Solo quedamos tuyo? ¡Vale, vale, Willy! ¡Tenemos que ganar esto, compañero! Es que mi coche te da mucha pena, eh, también te lo digo Me han dejado elegir uno de los que tenía tuneados Ah, sí, a mí también, pero es que este me gusta bastante, la verdad Vale, vale, vale Estamos como en lo más alto, ¿no? En lo más alto, Tete Uy, chaval, qué guapo, ahora estamos por campo Espérate que me persigue el tío este Y creo que me va a poder adelantar Vale, cuidadito, eh, Willy, porque aquí la bajada... Atento, eh Sabéis que también hay coches 4x4, ¿no? En la nueva actualización Sí, hay un coche gigante que ya lo veremos en un futuro Pero es como enorme, ¿no? Que lo da naranja y todo ¿Lo viste ahí? ¡Ojo! Cuidado que te puedes piñar fácilmente, eh ¡Uf! Buenísimo, Willy Parece un coche de micromachín, de estos Claro, tú ahora mismo vas en plan competitivo, ¿sabes? Porque ibas a ser el coche de competición Ojo, que suena ahí, ¿suena algo? No sé que era eso, pero ahorita a mí me ha sonado Vale, vale, vale Uy, estoy viendo ahí a fondo el... Los ha hecho súper bien, eh, los mapas Sí, sí, los mapas, la verdad, que son muy chulos Wow, vale, súper bonitos, visuales Facilitos, parecen Uf Me sorprende bastante no haberme ni chocado todavía Ni haber hecho nada, eh Ya ves, chaval, ¿vale? ¡Vamos! Me adelanta No, no, te adelanto, pero porque tengo el... el turbo este ¡Uh! Chaval, qué guapada, ¿no? Pues sí, hay que decirlo que está muy bien hecho No me he chocado todavía, no sé ni cómo Porque eres el acróbata Uy, ya ves, ahí todo guapa la acrobacia, ¿no, Willy? Sí, es que... ¡Vamos, vamos! ¡Ojo! ¡Eso, tío! ¡Eso es turbo! ¡Luuuuuu! ¡Holo, holo, holo! ¡Estoy flipando! He saltado demasiado, Willy Sí, ya he visto que... que mucho corre, pronto para He saltado demasiado y me he quedado atrás Que bien, que felicidad todo, ¿no? ¡Ojo! ¡Y pero esto cuando acaba! Pues no sé ¡Uh! Tiene que tenerlo por aquí Vale, 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 vale ¡Línea, ¿metes esto? ¡Oh! ¡Ah, no! ¡Que es otra vuelta! ¿Qué dices? ¿Es eso o no es eso? O a lo mejor... si esto ya lo hemos hecho, eh Vale, pues son dos vueltas entonces, Willy Vale, por aquí es Por defecto suelen ser dos vueltas Ah, no, que no hemos pasado por aquí, no hemos pasado por aquí Chaval, es que mi coche es veloz, entonces cuando hay cosas de estas, eh, la salto automáticamente por encima, ¿sabes? ¡Ah, amigo! Y tengo que dar marcha atrás Vale, por aquí Vale, 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 estamos ¡Uf! ¿Aquí hay otro más, otros molinillos? ¡Vamos para allá! Willy, lo consigues ¡Bueno, bueno, bueno, hay que ir por la pared! ¡Increíble! ¿En serio? Bueno, yo todavía... todavía estoy llegando, eh, compañero Espérate que me ha pasado un checkpoint Es que me ha hecho ir por la pared en un momento porque había un molinillo en... Que flipao Vale, vale, el molinillo que flipa, se suele llamar ¡Uop! ¡Oh, giramos por aquí! ¡Bueno, un salto de fuego con una bola gigante! Bueno, 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 bueno Por favor, salta esto, microcoche Uh, lo ha saltado ¿Podríamos decir que es espectacular? Si, es que encima como hay fuegos artificiales por los lados Está muy guapo, eh, muy guapo ¡Wuuu! Es increíble, todo eso se podrá poner para las carreras personalizadas también, ¿no? Sí, imagino que sí, yo es que como no sé cómo va eso ¡Ojo, ojo! Yo soy más de ir por las calles Sí, somos más del mundo abierto Hay un tío detrás que me está persiguiendo Le tengo en el culo Lo estoy viendo, lo estoy viendo Vale, Willy, te voy a intentar quitar de enmedio, eh ¡Ojo! Yo no sé si va a poder alcanzarme ¡Quitado de enmedio, Willy! Madre mía, si es que eres el guardaespaldas ¡Claro que sí! ¡Esto es tuyo, crack! Un momento Ahí estamos Oye, este es que vaya circuito, eh, que han hecho Sí, sí, está muy guapo, eh De verdad que te digo que me estoy pasando muy bien Míralo por aquí ¡Uh, chaval! Uf, aquí me han confundido Vale, vale, vale Uf, está un poco más señalizado, eh, en algunas partes, también te lo digo Bueno, no te creas Igual te has despistado sin más Vale, esto para aquí Ostras, es que flipas, eh, con el tema este ¡Eh, victoria! Aquí es justo la... ¡Uh, qué guay! Han puesto una rueda como en plan, como en los auténticos rallies Este yo creo que es para los 4x4, ¿sabes? Este tipo de competición Muy buena, eh, Willy Muy guay Mira, aquí hay uno que se había chocado ¡Uf! Bueno, chaval, pues probado esto en la leche Muy guay, la verdad Vamos a ir ya de aquí porque... Sí, 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 ya suficiente, crack Pues bueno, hemos jugado una carrera con el nuevo coche Eh, ahora jugaremos en el canal de Vegetta con las nuevas motos Así que nada, si os ha gustado y queréis que jugamos con cualquier cosa en especial Pues seremos acrobatas de cualquier otra cosa que nos digáis Y nada, nos vemos a todos y nos vemos en la próxima ¡Adiós! ¡Chao, chao!